Vamos a ver algunas opciones que nos pueden servir para decorar vasos y copas de vidrio, ya sea para la mesa de navidad o para tenerlos decorados y bonitos y diferentes para tener una mesa diferente. La idea es que estos objetos de vidrio, sean vasos, copas, botellas, se pueden usar realmente, que los podamos lavar y que no tengamos problemas, que no se nos salga la pintura o la decoración que le hagamos. Vamos a trabajar con diferentes elementos y te voy a ir mostrando a ver cómo queda y cómo reacciona cada uno de estos elementos o materiales que vamos a usar. Obviamente necesitamos limpiar bien, bien, bien con alcohol toda la superficie y ya después no volver a tocarlo. Yo preparé unos cuantos elementos, preparé copas, vasos, botellas. Vamos a tratar de cubrir unas cuantas posibilidades. Uno de los misterios, una de las preguntas que más me hacen es ¿puedo pintar sobre vidrio directamente con acrílico? Bueno, eso es lo que te voy a mostrar ahora. Vamos a ver qué pasa cuando pintamos directamente con acrílico sobre un vidrio. Esto es acrílico decorativo y lo que estoy haciendo es una doble carga. Estoy usando un pincel angular, voy a tomar un magenta, voy a tomar un blanco. Integro un poquito. Y vamos a hacer un pimpollito. Ahí se ve. Este es el efecto, ahora te lo voy a mostrar bien. Esto es lo que pasa ahí. ¿Sí? La pintura queda transparente. Bueno, justo tengo ese fondo. ¿Queda mal? No, no, no queda mal. Pero tampoco es que se luce una barbaridad. Vamos a hacer alguna hojita. Vamos a hacer alguna hojita. Vamos a hacer una 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 hojita. No queda mal, pero la pintura queda sumamente transparente. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Fíjate lo fácil que sale. Lo que podemos hacer previamente es un falso esmerilado. El falso esmerilado ya lo habíamos visto en otros videos, que lo hacemos con un barniz extra mate y una esponja. Ahora, ¿qué pasa? Yo después de este vaso lo quiero usar. Yo voy a apoyar mi boca acá. ¿Qué pasa cuando yo lo use y tome y apoye mi boca acá, en el borde del vaso? Puede ser que los químicos de la saliva me eliminen, puede ocurrir, me eliminen el barniz o los pigmentos que yo le ponga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar ese espacio libre. Le voy a poner un pedacito de cinta. Ahí le puse un poquito de cinta adhesiva. Y lo primero que hacemos es, obviamente, con el barniz extra mate y una esponja. Vamos a ir dando toquecitos. Con esto vamos a obtener el efecto del falso esmerilado. Con esto vamos a tener un pedacito de cinta. Con esto vamos a tener un pedacito de cinta. Vamos a tener un pedacito de cinta. Y ya vamos a tener un pedacito de cinta. Y ya tenemos un pedacito de cinta adhesiva. Esto lo vamos a dejar secar. Ya tenemos nuestro falso esmerilado seco. vamos a ver qué pasa ahora vamos a seguir con nuestros experimentos y vamos a ver qué pasa ahora cuando intentamos hacer el pin pollito el mismo pin pollito que habíamos hecho con la misma doble carga a ver qué pasa ahora que tenemos ya la base de el falso esmerilado vamos a hacer uno para allá queda de otra manera el color resalta mucho más vamos a hacer una rosita vamos a agregarle unas hojas vamos a hacer vamos a hacer esto Gracias. 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 Con respecto a este proyecto hay que hacer una aclaración que me parece súper, súper importante. Ojo con el barniz. Mira, si vos usas un barniz común de los que tienen brillo, mira lo que pasa. El dibujo queda re bonito, pero el esmerilado se pierde absolutamente. Igual vamos a hacer el experimento. De ese lado le pasé un barniz al agua común satinado, ni siquiera es brillante. Y de este lado le voy a pasar el barniz extra mate. Aparentemente pasa lo mismo, también se nos pierde el esmerilado. Pero mira, lo vamos a secar y vas a ver la diferencia. En tiempo real. ¿Sí? Es decir... Ahí se ve clarita la diferencia. Con un barniz común, no solo, fijate, no solo se pierde el efecto del esmerilado, sino que además hasta me corrió el acrílico. De este lado no tuve ningún problema. Mantenemos nuestro esmerilado y va protegiendo. Obviamente hay que dar varias, varias capas para que quede bien, bien protegido. Así que tener cuidado con el barniz que le ponemos arriba. Así que tener cuidado con el barniz que le ponemos arriba. Cuatro horas para poner un pedazo de cinta. Bueno... No. 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 No.